Tenemos intentado hablar un poco de lo que son los hábitos de consumo, que al final es aplicar la lógica, que todos ya sabemos, pero lo que cuesta es aplicarla a veces, ¿verdad? Un poco en contexto, es que siempre me gusta hacer un poco de una parte de introducción para situarnos bien. Ya lo hemos ido comentando a lo largo de los últimos webinars, ya que aún más que patente, pues que el consumo energético en los hogares se ha visto aumentado estos días, ya que estamos todos ahí cocinando y limpiando más que nunca. Personalmente. Y en mi caso concreto, ya os comenté, pues que había contrastado la información y verificaba que, oye, un 10% en el mes de marzo se amplió, aumenté un 10% mi consumo energético en casa. Luego han ido saliendo más informes y OCU, pues ha publicado su informe basado en unas, algo más de 100 familias y le sale una media de un aumento de consumo, una media de un 28% de consumo. Bien. Bien. Todos son datos, ¿no? Pero bueno, que hace patente que efectivamente, pues, estamos consumiendo más energía. Bien. Luego, estos webinars, pues, tratamos de plantear, pues, cómo podemos ayudar, ¿no? O repasar los aspectos básicos para, bueno, hacer ajustes y optimizar nuestras facturas, reducir costes. Bien. Bien. Entonces, hay varias opciones. Una es lo que vamos a hablar hoy a nivel de consumo energético. Podemos hablar de lo que son, ¿no? Electrodomésticos y eficiencia energética en el hogar. Esto lo podríamos plantear en otro webinar, si os parece interesante. Y hoy nos centraremos en las medidas, ¿no? Lógicas de buenas prácticas o buenos hábitos, ¿no? El webinar de la semana pasada tratamos lo que fue el tema de la contratación, de revisar contratación de factura. Entonces, entre buenos hábitos, ¿no? Eficiencia, una buena contratación, es ahí cuando se nota, ¿no? Que un buen ajuste, ¿no? Y en su medida, dentro de lo posible en cada familia y sus particularidades, pues, es cuando se ve que una familia tiene su suministro bien optimizado, ¿no? Y le saca provecho de los recursos que tenemos, al menos los que tenemos a nuestro alcance. Bien. Muy bien. Entonces, nos vamos a centrar, lo dicho, en las buenas prácticas. Como tal, claro, yo plantearía una pregunta, ¿no? Lo primero es cuando, por ejemplo, a vosotros como profesionales y si alguien nos está dedicando, ¿no? Pues, a atender a usuarios, pero a nivel personal, pues, lo primero y lo fundamental sería conocer cuál es nuestro consumo energético. Tú verás que te llegan las facturas, pagas muchos euros, pocos, es cara, es barata, es relativo, ¿no? Entonces, yo lo que te diría, oye, miramos el consumo, vamos a centrarnos en este aspecto. Sabemos que el consumo, tanto eléctrico como a gas en las facturas, queda reflejado a través de las lecturas reales o estimadas, ¿no? Pero lo que te cobran al final son los kilovatios hora y en el histograma, este gráfico que veis, así en pequeñito, ahora lo veremos más ampliado, pues, te recoge cuál es la evolución del consumo a lo largo del año, los últimos dos años, ¿no? Con lo cual, ahí podemos hacernos una idea de cuánta energía consumimos. Y otra cuestión es cuándo consumimos esa energía, ¿no? Y si la consumimos bien, digamos, de la manera apropiada, ¿no? Entonces, estos dos puntos para mí son fundamentales antes de empezar la charla, ¿no? Y, como veis en el histograma, es interesante porque vemos una evolución a lo largo del año, ¿no? Pues, ya vemos, por un lado hay unos meses que hay más consumo que otros, pues, normalmente en verano si hay aire acondicionado o en invierno, pues, aquí se nota en este país, en diciembre, febrero, son los meses pico. Entonces, aquí te denota, pues, que hay una necesidad de enchufar, estufar radiadores eléctricos. Es descarado. A lo largo del año hay otros consumos, como ya os podéis imaginar. Y luego, por otro lado, la segunda parte de este histograma, vemos que cambia, ¿no? El color de la columna pasa a ser dos, a tener dos colores, ¿no? Uno naranja y uno azul. Pues, porque han contratado la discriminación horaria, ¿sabéis lo que comentamos? De las horas valles y las horas pico, o sea, las pico son las caras, las vallas las baratas. Y vemos que hay entre mitad y mitad de un color y otro. Eso es correcto. Pero en el último mes, en febrero, precisamente de 2020, hay más color azul que naranja. Eso es porque conecta las estufas, pues, seguramente en el horario caro. Entonces, ahí sería cuestión de hablar con ese usuario y decir, oye, ¿qué estás conectando, no? ¿No? Sabes que hay recordarles, refrescar la memoria. Sabes que todo lo que puedas consumir, ¿no? Hasta las horas vaya, pues, es a mitad de precio. Oye, pues, aprovecharlo, ¿vale? Cosas así de cara a tratar con familias y usuarios que les sea práctico sin bombardearles ahí de mucha información, ¿no? Pero con la factura nosotros ya podemos detectar estas cuestiones, ¿vale? Esto del histograma. Y luego lo fundamental también es calcular el consumo acumulado a lo largo del año, ¿no? Hay facturas en que tienes que sumarlo tu columna a columna. Bien, si veis aquí en el eje de las is, veis el total de kilovatios hora. O sea, hay que ir sumando cada columna aproximadamente. Bien, aquí yo ahora os pongo un par de ejemplos. Se ve muy mal porque son de facturas que me han ido llegando a mí, ¿no? En sesiones, en talleres y lo quería poner. No os preocupéis si no lo veis bien. Por ejemplo, el gráfico a mano izquierda, es un hogar, un piso en una ciudad, una vivienda con dos personas jubiladas y tienen un consumo de 24.000 kilovatios hora eléctricos, ¿no? Entonces, ¿esto es normal, no es normal, hombre? No, no es normal. Bien, lo podríamos... Entonces, ahí surgen las dudas. Bueno, ¿qué hacen? Que tienen... Se dejan todos los aparatos eléctricos, pero ¿qué aparato te dejas abierto que consuma tanto energía? Sería como encender una estufa de estas de radiador eléctrico, una estufa de aceite, las 24 horas del día, todo, o sea, siempre. Entonces, es una barbaridad. Puede ser que alguien haga eso, podría ser, ¿no? Pero hablando con ellos, pues, que para ellos no es posible, con lo cual surgen dudas y podría tratarse igual de que alguien le ha pinchado la luz, ¿no? Podría ser. O igual, no te están diciendo la verdad, igual tienen una plantación de marihuana, ¿vale? Son unos consumos desorbitados que no son habituales, pero te puedes encontrar con un caso así. Imaginar, ya no pongo el precio de las facturas, pero van de 500, 700 euros, una cosa así. Entonces, si lo comparo, es un consumo superior a una granja de cerdos, ¿eh? Al menos una granja que yo conozco tiene un consumo de 21.000 kilovatios hora, ¿eh? Para que os hagáis una idea qué cosas podemos encontrarnos, ¿vale? Entonces, es interesante detectar el histograma, echar un vistazo aquí rápido, ¿eh? Y los consumos habituales, ahora lo iremos repasando, pero van de 1.000, 3.000 kilovatios hora, ¿eh? Si el piso es todo eléctrico, pues subirá más, ¿no? Hay muchos factores que influyen, pero no llegar a este extremo. Y hay casos en que el consumo es muy, muy bajo, que igual te encuentras 500 kilovatios hora, ¿eh? Y entonces ahí es simplemente un frigorífico. Es gente que vive a oscuras, que consume muy, muy poca energía. Os pongo otra vez, no sé si os acordáis, en otros webinars, pues siempre refresco la memoria con mis datos concretos. Yo vivo, ¿no? Pues en un piso aquí cerca de Barcelona, en Sabadell, en una zona climática, pues ni muy fría ni muy calurosa, zona C, que se llama. Y tengo gas y electricidad, ¿no? Y el consumo de gas son unos 6.000 kilovatios hora, con lo cual enciendo calefacción y agua caliente todo el año, ¿no? Y eléctrico, pues tengo un consumo de unos 2.500 kilovatios hora. Cocina eléctrica, horno, ¿no? Pues lavadora, lavavajillas, aire acondicionado, bueno, todo lo habitual. Secadora, pero la clave es usar las cosas en su medida, ¿no? Bueno, que os hagáis una idea que a nivel de consumo energético, si una familia enciende la calefacción, proporcionalmente es mucho más elevado, ¿no? La energía que se consume por culpa de la calefacción, ¿eh? Vale. Os lo pongo aquí visualmente, para que os hagáis una idea, ¿no? O sea, en azul pongo la calefacción y en naranja el agua caliente. Todo esto va en gas, en mi casa, por ejemplo. ¿Qué ocurre? ¿Cuál es la gracia? Que a nivel de euros me cuesta lo mismo. La electricidad, ¿eh? La cantidad de electricidad que consumo me cuesta igual que el gas. O sea, a nivel de coste es más económico, pues, el gas que la electricidad. Entonces, no digo que la gente se pate a gas, no se trata de eso, pero se saca, bueno, trata de en la medida de que cada cual tiene unas instalaciones sacarle provecho. Vale. Esto es a nivel, un caso concreto mío, ¿eh? ¿Vale? Luego generalizaré ese caso. Os quería poner aquí, también antes de hablar de los hábitos en concreto, un muy resumido. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, a través de los talleres de la Escuela de Energía, en una localidad que se llama Villanova y La Gertrú, pues, hemos ido haciendo talleres de cara a ciudadanos y cada dos semanas en concreto, ¿no? Y he ido haciendo a la vez de que aconsejamos y recomendamos, ¿no? Cómo optimizar sus costes energéticos, pues, también a la vez terminas conociendo a la gente, como el trato diario que podáis tener vosotros, ¿no? Y te familiarizas con las personas. Y, al final, he terminado haciendo un seguimiento sobre unas 75 familias. Esto el año pasado, en 2019. De media, estas 75 familias, puedo decir que, bueno, 10 familias, tienen unos consumos energéticos por encima de la media, entre 4, por encima de 5.000 kilovatios hora, ¿bien? Y dos familias en concreto tenían un mínimo de 500 kilovatios hora. Pero el resto, que vienen a ser unos, ¿no? Unos 63 familias, su media de consumo energético en electricidad, dejando a banda si tienen gas ciudad o gas butano, lo que es eléctrico, sale una media de unos 2.100 kilovatios hora. Entonces, para que os hagáis una idea, que es un consumo estándar, pues, mira, entre 1.000, 2.000, 3.000 kilovatios hora a nivel eléctrico. Y, aparte, lo que puedan tener en gas, ¿no? Las familias que lo tienen todo eléctrico, pues, lo que es el consumo eléctrico, obviamente, es superior. Y, entonces, yo el planteamiento, lo que quería ver es, oye, ¿qué ocurre? Que todos, al final, tenemos una capacidad de reducir nuestro consumo energético, ¿no? Pero, ¿en qué medida? Entonces, estos datos que yo os pongo son los 2.000 y pico, es para una familia, digamos, vulnerable, vulnerable, una media, pero lo que es una familia estándar, igual la media sube más, sube más. Entonces, aquí os pongo debajo esto que veis aquí, IEE, es el índice de eficiencia energético que en su día, desde la Fundación Naturgy, pues, cada 2 años hacen unas encuestas y calculan cuál es el potencial de ahorro que tenemos en los hogares, ¿no? Entonces, la media, sí, para una familia estándar era en esto que veis unos 573 kilovatios hora, ¿vale? Claro, yo me planteo, oye, pero una familia vulnerable tiene esa capacidad de ahorro. Yo, por lo demostrado, por lo vivido, ¿no?, por la experiencia, diría que no. Ahí, por supuesto, las hay que sí, ¿eh? Pero, en general, pues, reduciría, ¿no? Y, entonces, ¿qué capacidad tiene? ¿Cuánto? No, pues, yo por lo que he ido viendo, oye, diría, mira, una media de 200, 300 kilovatios hora sí que la tienen, ¿eh? En general, estas familias que tienen un perfil medio, ¿eh?, de 2.000 kilovatios hora pueden reducir su consumo 200, 300 kilovatios hora. Y a la vez también repercute esto, como veis, en gases de efecto invernadero, ¿vale? Y, con lo cual, bueno, es una ayuda a todo para lo que es el medio ambiente, ¿no? Pero, entonces, la charla, lo que quería concretar es decir, oye, ¿todo esto que vamos a hablar sirve o no? Pues, sí, sí que sirve. Yo, para mi entender, hay un mínimo que se puede conseguir, que el mínimo sería en estos 200 kilovatios hora. ¿Bien? Entonces, ahora iremos a ello. Entonces, ya os puse, creo, este gráfico en anteriores webinars, pero es interesante saber, ¿no?, pues, cómo estamos consumiendo, ya no, sino el total de energía que consumimos y también cómo la estamos consumiendo, ¿no? En el sentido de, bueno, veis aquí en un día, pues, qué es todo lo que he ido consumiendo, ¿no? Pues, por la noche funcionan los aparatos básicos, como ya os podéis imaginar. Luego te levantas, el desayuno, ¿no? A media mañana, pues, pongo la lavadora, que si la cocina, por la noche, sobre todo, la cocina eléctrica. Y por la noche pongo el lavavajillas, ¿no? Pues, bueno, tengo mis horarios, mis hábitos de consumo. Entonces, esto es interesante por dos cosas. Una, porque gracias a esta información sabemos, ¿no?, pues, una familia, si está concentrando todo su consumo en un momento concreto, con lo cual eso perjudica lo que es la contratación de la potencia que ya hablamos en el anterior webinar, ¿no? Entonces, fijaros aquí, en este patrón de consumo, yo lo tengo, los picos los tengo un poco, intento repartirlos, ¿no? Hay unas cuestiones que puedo planificar, digamos, la lavadora y lavavajillas, como ya sabéis, pues, lo puedo poner en el momento del día que a mí me vaya bien, pero lo que es cocinar, pues, estoy obligado a cocinar, ¿no?, antes de comer. Es así, ¿no? Pero, bueno, en la medida de lo posible que nos podemos hacer unos ajustes, se trata de no solapar todo el consumo energético en un mismo momento y así ajustar la potencia, ¿vale? Y la otra cuestión es, pues, aprovechar, sacar provecho de lo que comentamos en el webinar anterior, de lo que era la discriminación horaria, ¿no?, y las horas valles, que sabemos que estos días con tarifas reguladas están muy, muy baratas, el precio de kilovatio horas sale muy a cuenta, pues, intentar sacar el provecho por lavavajillas, lavadora, si hay que hacer algo al horno y se puede hacer previamente, pues, con un tiempo de antelación, pues, todo con planchar, ¿no?, pues, cualquier actividad que se os ocurra dentro de este horario, sabéis, de 11 de la noche, ahora que estamos en temporada de verano, de 11 de la noche hasta la 1 del mediodía, son las horas baratas, ¿vale? Con lo cual, estas son cosas que es importante tenerlo siempre en cuenta. Bien, me dejo de historias, entonces, vamos en concreto a los hábitos de consumo. Permítanos un segundo. Y entonces, independientemente del tipo de suministros que tengamos, ya todos tenemos electricidad, por supuesto, y luego habrá quien tendrá gas, ciudad, butano, propano, energías renovables, etcétera. Pero al final, tenemos unas necesidades que tenemos que cubrir y eso conlleva un consumo energético. Bien, al igual que os he hecho antes en mi caso concreto de cómo queda repartido mi consumo entre electricidad y gas, bueno, calefacción y agua caliente, LIDAE, ¿no?, el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético a nivel nacional, pues, hace ya unos cuantos años, pues, hizo un estudio que, bueno, ha ido actualizando y contemplaba esto. Oye, ¿cómo quedan repartidos nuestros consumos, nuestras necesidades en el hogar? ¿Vale? Pues, aquí es a nivel nacional. En concreto, se puede ver el estudio también a escala, más zona mediterránea, continental, atlántico, pero aquí, haciendo la media, en general, pues, sale, oye, como en todos los casos, un 40 y pico por 100 es debido a la calefacción. Claro, para familias vulnerables, en muchas ocasiones, no enciende la calefacción, con lo cual, esto, pues, no sería representativo, digamos. Bien. Luego, otro porcentaje, pues, pues, todo el grupo de electrodomésticos, ¿no?, el agua caliente, la cocina, la iluminación, en cierta medida, el aire acondicionado, ¿no? Todo, más que nada, para visualizar, os pongo este gráfico, que, donde podríamos, si queremos, rebajar consumo energético, donde tendríamos que centrarnos, ¿no? Entonces, vamos a empezar en este orden, de mayor porcentaje a menor. Bien. Entonces, la calefacción, ¿no? Lo primero es, os he querido poner una imagen, que la saqué esta foto ayer mismo, es de la fachada de mi bloque de pisos, ¿no? Entonces, bueno, no sé si os podéis imaginar, pues, ¿qué quiero decir con eso? Pues, oye, un día, ayer, andaba, ¿no?, hacía sol, y la, más de la mitad de mis vecinos, con las persianas bajadas. Ya no digo porque pongan la calefacción, pero bueno, es sacarle provecho, ¿no?, a la energía que tenemos a nuestro alcance, y más natural imposible. Entonces, esto, bueno, es que siempre ocurre así. Mucha gente, pues, vive con las persianas bajadas. Entonces, más que nada en invierno, pues, sobre todo es muy importante, ¿no? Si conocemos a la familia, la disposición de la vivienda, si está en orientación sud o no, pues, oeste, pues, que a primera hora de la mañana suban las persianas, les dé el sol, que aprovechen esas horas de sol que tengan, es fundamental. Entonces, esto, cuando hacemos, bueno, o hago visitas con Cruz Roja, con otras entidades, ¿no?, pues, es una cosa que hay que hacer entender a las familias. Es que si no, pues, claro, la calefacción ahí encendida o pasando frío. Perdonad que no os he dicho nada, a nivel del chat, siempre está mi compañera Almudna. La verdad que no, no me he fijado si hay varias cuestiones ahora mismo. O en todo caso, las cuestiones que vayáis planteando, y queden en el aire, es siempre cuando terminamos el chat, lo repasamos, ¿eh? Y a lo largo de los próximos días, pues, vamos a responder, intentamos responder. O nos podéis mandar cualquier consulta, ya sabéis, al correo electrónico de la escuela. Bien. Y si no, pues, yo luego, bueno, trato de, al finalizar, hago un parón, ¿no?, y me espero cualquier cuestión. Bien, pero mientras tanto veo que está Almudna aquí al pie del cañón. ¿Vale? En la medida de lo posible, lo que se nos pase, en el chat, pues, lo repasamos luego. ¿Vale? Entonces, bueno, más que nada, pues, esta imagen más vale una imagen, ¿no?, que mil palabras. Vale, ¿en qué me centría a nivel de calefacción? Pues, lo primero, la caldera. Oye, nos centramos en hábitos, no en tema de eficiencia, ¿eh? Y para otro taller, si queréis, nos centramos más en esos aspectos. Caldera, pues, lo básico, revisar temperaturas, ¿eh? Pues, claro, en las estancias principales donde hacemos vida, pues, oye, sí que es tener una temperatura de confort, ¿no? Que por general, pues, 19, 20, 21 grados, pues, dependerá, pues, de las casuísticas, de si hay niños, si es gente mayor, depende de cada caso, ¿no? Pero lo que son luego las estancias vacías, ¿no? Pues, oye, no hace falta que se mantengan a esa temperatura todo el día, al menos. ¿Vale? Comenta por aquí Almudena que José está interesado en los cambios que vendrán, entiendo, de discriminación horaria y peajes. Vale, pues, esto lo podemos comentar, está previsto en los próximos meses haya cambios a nivel de horas, valles y pico, pues, ya lo prepararemos, ¿eh? Esa información. Entonces, lo que decía la caldera, pues, a nivel de temperaturas. Claro, cuando surgen cuestiones, ¿no? Siempre en la sesión, en los talleres, oye, ¿a qué temperatura dejo el termostato cuando me voy de casa? Pues, ¿lo apago, no lo apago? Yo diría, oye, no hace falta apagarlo, ¿no? Si no, pues baja la temperatura, ¿no? Aquí te pongo 15 grados en ausente, ¿no? De lo que se trata es que no baje mucho la temperatura en el hogar, ¿no? Que luego cuando llegues de nuevo, esté ya muy frío, se haya enfriado mucho, claro, según la zona climática, pues, se nota más o menos, ¿eh? Pero, claro, que no baje de 15 grados la temperatura, ¿eh? Te diría. Si es una familia muy vulnerada que ya no puede ni permitirse encender la calefacción, pues, obviamente, ahí poco podemos decirle, ¿no? Pero es preferible intentar mantener una temperatura dentro de unos márgenes estables que no que bajara mucho, mucho, ¿eh? Porque luego le va a costar más al sistema, ¿eh? Al generador de calor y, y, bueno, va a ser, va a consumir más energía, Luego por la noche, pues, oye, cuando nos acostamos y nos cubrimos, pues, tendría que ser lo mismo, oye, ajustar la temperatura, O dejarla, que, bueno, que tú sepas que no se encienda, ¿eh? Si no baja mucho, mucho la temperatura. Es importante en la caldera, pues, claro, te diría, hacer un buen mantenimiento, pero, bueno, no todas las familias pueden permitirse los óxidos. Entonces, sí que es interesante revisar lo que es la presión, ¿eh? Aquí os he puesto, pues, una imagen de mi caldera, ¿no? Se ve ahí la aguja en color amarillo, ¿no? La esfera que veis en el color amarillo, la aguja de color amarillo y la zona de color verde, pues, son los límites, ¿no? Entre los cuales tiene que estar la caldera para funcionar bien el sistema de conductos de agua. Es importante, esto siempre que viene un técnico a revisarme la caldera, oye, ¿esto que está bien? Sí, sí, es fundamental para que funcione. Funcione en su máximo rendimiento, ¿eh? Y luego, otra cuestión es, aparte de lo que es el termostato ambiente, que regular las temperaturas que he dicho antes, pues, sería regular el propio termostato o regulador de la caldera, pues, que no esté ni al máximo y que no esté ni al mínimo. Entonces, según la temporada, cuando hace más o menos, irlo regulando. Esto es importante. Y os ponía la opción de programación eficiente, ¿no? Pues, bueno, si alguien se ha puesto un programador, pues, digital que a través del teléfono puede regular, ¿no? Las horas de activar y bajar la temperatura, bueno, apagar y desconectar, pues, esto obviamente, pues, se nota mucho, ¿no? Se te dispara la caldera en horas que no es necesario, ¿vale? Pero, bueno, esto vendría más en una medida de eficiencia, también es verdad, ¿vale? Pero, bueno, por aquí está todo correcto. Bueno, voy siguiendo, llevamos media hora ahora. Luego, claro, aparte de la caldera, por lo que son los radiadores. Estoy hablando ahora de un sistema que tenga una calefacción, bueno, centralizada, digamos, ¿no? En el hogar. Entonces, pues, la caldera más un sistema de radiadores, ¿no? Pues, por conductos de agua, por ejemplo, ¿no? Es, ya sabéis, es utilizar la lógica, ¿sabes? Que los radiadores, pues, pues, que sí se van llenando de polvo, ¿eh? Es interesante, pues, tenerlos limpios. Obviamente, lo que decimos, no cubrirlos, ¿eh? No cubrir los radiadores, pues, con la ropa, ¿no? Los días que, aunque llueva, pues, poner la ropa ahí, no podemos tenderla, pues, cubrir los radiadores con la ropa, pues, ¿qué hacen? Pues, que se sobrecaliente el radiador, ¿eh? No distribuye bien, entonces, la, el calor en el hogar, eso sobrecalienta, no funciona bien la circulación del, del agua, entonces, bueno, pues, le pones ahí trabas, ¿no? A que funcione correctamente el sistema. Hay en otros casos en viviendas, que por ejemplo, pues, tienen los radiadores, pues, encastados en la pared, pues, no es lo mejor, la verdad, o que le ponen una repisa, ¿no? Como si fuera un mueble o unas rejillas, pues, todo eso, pues, impide que circule bien el aire y se sobrecalienta y no, no va a su máximo rendimiento y con lo cual termina consumiendo más la caldera. Luego, cosas muy obvias y lógicas, ¿no? Pues, oye, los radiadores que estén en una habitación que no se use, pues, manténlo apagado, obviamente. Yo, por ejemplo, tengo un radiador, pues, en la cocina, pues, en la cocina estoy de pie, Pues, cocinando, pues, ese radiador, la verdad, que lo tengo anulado, ¿eh? Entonces, en la medida de lo posible, ¿no? Si alguien hace una visita en un hogar o habláis con algún usuario o vosotros mismos, pues, bueno, que se haga un correcto uso. Cada comentario de estos, ¿no? Claro, me gustaría cuantificarlos, ¿no? Pero se queda, se ve reflejado en la factura. Se ve luego, si el consumo se dispara mucho o poco, según las necesidades de cada hogar. Y, bueno, sobre todo el tema de purgar los radiadores, ¿eh? Creo que no lo he dicho, ¿no? Pues, es importante, pues, nada, sacarle las burbujas de agua que se van generando dentro del sistema, ¿eh? Entonces, se trata de sacar ese aire, ¿eh? Y así, pues, funcionará mejor todo lo que es la calefacción. Esta presentación la podemos tener o consultar. Bueno, el webinar estará, estará disponible, ¿eh? Para consultarlo, Antoni. Bien. Más, luego, ¿no? de la calefacción que llevo yo, las estufas. Claro, hay muchos tipos, ¿no? Pues, que sí, desde leña, de pellets, ¿eh? Se están poniendo de moda las de parafina, ¿eh? Que sabéis que es como una estufita así pequeña, pero le pones un bidón de parafina y eso calienta al instante, bueno, por aire, calienta, pues, una vivienda muy rápidamente. Está bien a nivel igual, ¿no? Pues, si te vas al fin de semana, pues, alguien tiene una casa de campo y está fría, pues, con eso rápidamente calienta el ambiente, ¿no? Las paredes y el techo y el suelo, pero sí el ambiente, ¿no? Entonces, no sé si ahora un bidón cuesta 10, 15 euros y ya te calienta, ¿no? Pues, toda la vivienda muy, muy rápido, ¿no? Pero, bueno, para vivir con ello a diario, pues, yo para mí no es lo, la corriente de aire a mí personalmente ya no, no me gusta tanto, ¿no? Purgar los radiadores, siempre mejor, Federico, pues, antes de empezar la temporada de invierno, ¿no? Pues, o sea, limpiar todo eso que hemos comentado, pues, mejor antes de empezar a usarlo. Y luego os pongo aquí también un, en el gráfico, Pues, el famoso brasero, no sé si os encontráis con gente que tiene, yo, no muchos, pero sí que hay algunos y al final, claro, es tan pequeñito, tan mono y que está ahí que no se ve, que lo deja encendido, ¿no? Pues, varias horas al día y, y claro, pues, esto funciona con electricidad y pueden ser 600, 700 vatios, y entonces ahí eso hace que se dispare la factura muchísimo. Entonces, el brasero no sirve para calentar un ambiente, sirve para calentarse los pies, taparse con la manta, ¿no? Para un momento así, pero no para calentar una estancia. Me pregunta el Mudén aquí cómo se purgan. Mira, me gustaría haber puesto imágenes, pero tú coges una moneda, tú vas al radiador, ¿no? Esto es de agua, y entonces en el cabezal del radiador tiene ahí como una pieza metálica que con una moneda encaja, le das media vuelta y tiene un pitorro que sale un chorrito de agua, o sea, vas con un vaso y recoges el agua y sale el aire. Bueno, es fácil. Tengo que salir del taller, no te preocupes, Víctor. ¿Vale? Lo más, a nivel de estufa, la famosa estufa, ¿no? Con las ruedas, la de aceite, que es móvil, ¿verdad? Esa puede tener una potencia de 1.500 vatios tranquilamente, y eso, claro, según las horas que la conectes, se te dispara el consumo. Bueno, si hay gente que es lo que tiene, pues, ¿qué le vamos a hacer? Pues, intenté utilizarlas en horario valle, ¿no? Pero luego otra cuestión es dónde tú colocas ese aparato, ¿no? Para calentar una estancia. Por ejemplo, imaginaros el comedor, ¿no? Si tú tienes una estufa móvil, ¿dónde la colocaríais? ¿No? Pues, no sé, pues a mi lado para estar calentito, ¿no? Como el brasero, ¿no? Entonces, según el objetivo. Yo, personalmente, lo que entiendo es que lo interesante es calentar, pues, la estancia, no solo calentarme yo. Entonces, lo más adecuado sería poner el radiador, y de hecho, si os fijáis en las instalaciones de calefacción en gas, los radiadores están cerca de las puertas, cerca o debajo de las ventanas, entonces se te va a poner el radiador en la entrada de frío, ¿eh? Para que haga de barrera e impedir que entre el frío y así el hogar se va a mantener, pues, a una temperatura más adecuada. Digamos que si te lo pones en el centro, ahí al lado del sofá contigo, tú estarás caliente ahí, pero a la que te muevas todo lo demás está frío. ¿Por qué? Por la ventana, por la puerta, circula un poco de aire, infiltraciones, ¿no? O el contraste térmico y entra frío. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Vale? Entonces, es un punto básico de buenos hábitos que es interesante. ¿Vale? A nivel de hábitos, pues, sabemos que es utilizar la lógica. Sabemos que hay que ventilar, que los usuarios que tienen, ¿no? Pues, estufas de butano tendrán que ventilar más a menudo. Sabéis que el butano, pues, se va, ¿no? Desprendiendo CO2, va concentrando ahí, pues, el gas y cada dos horas tendrían que ventilar. Entonces, ahí es una pega, pero hay que hacerlo, ¿no? Lo suyo, pues, sería esto, ventilar en 10 minutos y si se puede crear una corriente de aire, ¿no? Con ventilación cruzada, pues, en un momento es que se nota mucho, ¿no? Abres una ventana de una habitación y si tienes una cocina, pues, un patio de luces o así, ya se crea, genera la corriente de aire y eso es lo más efectivo, Vale, pues, 5, 10 minutos depende del momento del día, ¿vale? ¿Qué pongo aquí? Os pongo, evitar infiltraciones, ¿no? Vale, ojalá que todos pudiéramos evitar, ¿no? Pues, claro, hay que evitar eso, que circule aire no deseado, por debajo de la puerta de entrada de casa, ¿no? O por las ventanas que cierren bien, entre las hojas de las ventanas, todo esto hay que, pues, obviamente, intentar solucionarlo, ¿no? Claro, familias que, vale, tienen una estufa eléctrica, la encienden en el comedor y, ¿qué quieren con esa estufa? La tienen todo el día encendida porque no tienen, pues, radiadores en el resto del piso, dejan la puerta del comedor abierta y creen que con eso van a calentar todo el piso, ¿no? Y es imposible. Entonces, tiene un consumo elevadísimo, se quejan que solo tenemos, pues, una estufa, pero eso no es efectivo para calentar, pues, todo el piso. Entonces, hay mejor cerrar las puertas de cada habitación, calentar un ambiente, luego llevar la estufa, pues, a otra, ¿no? A la otra estancia e intentar hacerlo de esta manera. Al final, cada hogar también es un mundo y lo suyo es hablar con la familia y tratar de buscar la solución que, que les pueda funcionar mejor, ¿vale? Más, pues, lo obvio, Pues, también tema de persianas, cortinas, pues, utilizarlas, ¿no? Pues, cuando en temporada de frío, pues, oye, bajar las persianas enseguida, pues, que ya se empieza a enfriar, ¿no? La tarde. Aprovechar las horas solares, ¿no? Pues, con la fotografía que os he puesto antes, las, aunque sean dos horas por la mañana, subir persianas, ¿no? Abrir también las cortinas, que entre al máximo de sol, de sol, perdón, y aprovechar esa energía. Luego, obviamente, pues, eso, ¿no? Ir, no ir con manga corta, como ya empezamos a ir estos días, bueno, o al menos yo en casa, ¿no? Y, que normalmente ya las familias ya van, ¿no? Con jersey, o bueno, yo mismo, ¿no? Pues, ya te pones jersey, la manta en el sofá, bueno, pero nunca está de más y, pues, comentarlo. Y luego os pongo aquí la nota graciosa, ¿no? Al final, plan mascotas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues, bueno, con algunas, en varias visitas, ¿no? Que he hecho en hogares, pues, bueno, vas a echar una mano y te encuentras que, bien, tienen, tienen algún animal de compañía, y claro, y se quejaban o una de dos, o que la factura subía mucho o que hacía frío, ¿no? Entonces, por un lado, una, en una zona climática muy fría, pues, tenía las ventanas abiertas, ¿eh? para que el perro sacara la cabeza, ¿no? Por el balcón, ¿eh? Por ejemplo, bueno, si era un balcón, o sea, en las puertas del balcón, en mes de, finales de noviembre, en zona de montaña, pues, las puertas abiertas, porque el perro, pues, saliera, ¿no? Y luego, la calefacción, pues, funcionando. Pues, esto te lo encuentras, o, bueno, familias, pues, que, bueno, que tienen un perrillo, ¿no? Y le dejan la puerta del patio de luces abierto, ¿no? Y el comedor, bueno, o personas que viven solas, ¿no? Entonces, no es fácil, pero, ¿cómo transmitir que, no? Pues, que hagan, que cierren las puertas y tal, pero, oye, intentar buscar ahí una explicación de por qué pasa frío, o hay un consumo muy elevado, pues, todo tiene su motivo, ¿eh? ¿Qué decís por aquí, por el chat, Federico? Se puede hacer en frío. Sí, sí, Federico, o sea, el purgar el radiador, eh, pues, se tendría que hacer antes de encenderlos la calefacción, ¿no? Yo de mi parte, pero no, cuando no, me pregunta si ellos debemos hacerlo con la calefacción ya caliente, no, no, en frío, en frío, ¿vale? Luego, pues, pues, esto, son varios comentarios que ya sabemos todos que nos, los conocemos, ¿no? Pero que la realidad, pues, en las situaciones, es que en la factura luego quedan reflejadas o en el confort del hogar, ¿bien? ¿Qué más? Luego, aquí os ponía, todo esto que hemos hablado, pues, sería a nivel de calefacción y ahora a nivel del termoeléctrico o de lo que es el agua caliente, tiene una parte importante de consumo, que viene a ser un 18% en general, ¿no? ¿Qué consejos? Pues, lo mismo que la calefacción, regular la temperatura, pues, aquí sí, entre verano e invierno, pues, no tiene que estar en invierno ni en verano, siempre al máximo, en la temperatura en el calentador o en el regulador de la caldera, entonces iría jugando entre verano e invierno, como en la nevera, ¿no? Como en la nevera también haría lo mismo, que al final el agua del grifo, oye, pues, que te salga una temperatura, pues, adecuada, que no te quemes tampoco, ¿vale? En el caso de termoeléctrico, pues, es muy interesante, pues, poner un programador y sacarle provecho a las horas, ¿vale? O sea, que el agua se caliente en un horario barato, ¿no? Se queda caliente el agua en el depósito y tú te duchas o usas esa agua caliente a lo largo del día, bien, en general eso funciona muy bien y se nota la diferencia, ¿no? Ahora estos días, por ejemplo, de ayer, antes de ayer mismo, un usuario me mandaba una factura con un consumo muy elevado, y me dice, es que no estoy ni en casa, estoy en confinamiento en casa de mis suegros, ¿qué le ha ocurrido? Que se le ha quedado la caldera encendida, bueno, el termoeléctrico encendido, aunque ellos no están ahí y está funcionando, le ha llegado la factura y como si estuvieran ahí haciendo vida, entonces, claro, le he dicho, oye, por un lado, programar las horas, obviamente lo que tiene que hacer ahí es desconectar el termo, bien, si no estás en casa unos días lo desconectas, ¿vale? Y luego regular la temperatura del termo, ¿eh? ¿Qué ocurre? Bueno, ahora lo veréis en unas fotos, es muy importante regular bien la temperatura del termo, sobre todo, termoeléctrico, bien, ¿qué más consejos y así cosas conocidas por todos? Pues el tiempo en la ducha y en el baño, es obvio, pues si hace falta poner un reloj de arena, ¿no? E intentar ahí negociar en casa, pues entre unos y otros, establecer unas pautas, una duración, ¿no? ¿Qué más casos así que me he encontrado, por ejemplo, pues en calentadores, ¿no? De agua caliente que funcionan con butano, pues que tenían, pues la antiguas, ¿no? Calentadores antiguos que tenían la llama, el piloto encendido, las 24 horas, ¿no? Y entonces ahí, pues, por ejemplo, en este caso una usuaria me dijo, oye, es que tengo un consumo, veo que se mueve el contador de gas y yo no estoy consumiendo nada, no estoy consumiendo. Entonces hicimos unos cálculos, me he pasado unas fotos de lecturas del contador y la llama esa del piloto que está encendida, pues tiene un consumo. Claro, es ridículo, pero viene a ser como un stand-by de electricidad, ¿no? Pero en este caso en gas. Y esa llama al año, pues igual, ahora no recuerdo, eran dos o tres bombonas de butano. O sea, 30, 40 euros le costaba mantener esa llama encendida sin usarla, ¿no? Entonces ahí un consejo, pues, oye, si puedes, si tu calentador no está muy muy estropeado y puedes ir apagando y encendiendo la llama, pues una vez al día, pues al menos intenta apagar la llama por la noche, o al menos unas horas que tú sabes que no vas a usarlo. Entonces, todo en su medida, ¿vale? Pero eso quieres que no, pues al final eran unos euros, pues que estaba ahí, bueno, que calculamos que ciertamente se estaba consumiendo, ¿vale? Pongo aquí el tema de la ubicación, claro, cuando tienes un termo eléctrico, en concreto, si lo tienes al aire libre en el exterior, ¿no? En una terraza, pues se ve mucho más afectado por las inclemencias, ¿no? Por las variaciones de temperatura, entonces trabaja mucho más. A lo suyo, claro, el termo ya va aislado, pero claro, si lo tienes dentro de la cocina o en un cuarto, pues se mantiene mucho más la temperatura. La verdad que eso influye también. Y luego, ¿qué os ponía aquí? Sí, a nivel de aislamiento, claro, si alguien tiene un termo en el exterior, lo suyo, pues sería intentar aislarlo más, hacerle un cajón, hablar con algún técnico, intentar minimizar o moverlo, ¿vale? Aquí os pongo algunas imágenes de termos, ¿no? A la izquierda, arriba a la izquierda, os pongo los reguladores de mi cadera, ¿no? Tengo el regulador de calefacción y el regulador de agua caliente. Entonces se trata de ir jugando con el agua caliente entre verano e invierno, pues entre el menos y el más. Verano, pues tiene que estar tocando al menos, o sea, que tiene que calentar muy poco. Bien. Y luego, a nivel de termo, lo que ocurre es que no siempre, el regulador no siempre es visible, ¿bien? Y entonces eso dificulta luego regular la temperatura. Claro, por defecto de fábrica, que yo sepa, te vienen ya ajustados a 70 grados, ¿no? Entonces el agua te sale hirviendo y entonces eso se tendría que regular. Entonces, ahí es cuestión de desconectar el termo de la corriente y tienes que abrir la tapa inferior, normalmente si es vertical, pues hay una tapa aquí debajo del termo, con un destornillador, bien, y un pequeño regulador, pues ajustarlo, oye, pues que al menos esté en la mitad, que no esté al máximo. Entonces eso ahí se nota mucha, mucha diferencia. Entonces eso es importante, ¿vale? Pero sobre todo desconectando el termo, que si no te puedes enrampar ahí, con los cables que conectas al regulador. Bien, ¿cómo vais por ahí? Llevamos ya tres cuartos. Vuelvo un poco a la imagen de la fachada, en este caso, para aprovechar la luz natural. Es que es obvio, ¿verdad? Sí que es verdad que en verano te diría, vale, pues baja las persianas, pero el resto del año, oye, persianas arriba, mientras te dé el sol. En mi caso tengo la suerte, pues que estoy en orientación sud, ¿vale? Entonces, bueno, esto es muy importante para reducir el coste ya, como hemos visto, de calefacción y en este caso de iluminación. Comentas Almudena, hay varias preguntas, al termoeléctrico, si es bueno tener temporizador. Sí, sí, vuelvo al termo. Es muy importante tener el temporizador para aprovechar las horas valle. Bien, si alguien dice, oye, pues, si tengo que irme, ¿no? Pues unos días de casa, lo dejo conectado o desconectado, ahí mejor desconectarlo. Totalmente. Más ponéis por aquí, calefacción y el termo de agua es de gaso, las medidas de regulación de temperatura del agua. O sea, el suministro que sea, ¿no? De gas propano, el que sea, pues se trata de regular, según tu caldera, pues de regular las temperaturas. No sé si te refieres a esto, Marta, y si no, lo comentamos luego en concreto. Yo encuentro un enchufe inteligente, lo compré en Amazon, también el consumo desde el móvil. Ah, muy bien, Cristina, muy bien. Vale, bueno, sigo, pero creo que ya voy muy justo de tiempo. A nivel de iluminación, pues, lo obvio, subir persianas. Ayer mismo hice una foto de unas cuantas bombillas, ¿no?, que he ido acumulando. La verdad que en casa en los últimos años he cambiado no sé cuántas bombillas, seguro que vosotros igual, y hay de todos tipos, ¿no? Ya sabemos que las de tipo LED, pues, consumen, son más eficientes, ¿no? En la caja ya te pone la calificación. Esto, si queréis, otro día hablamos en concreto de iluminación, de bombillas y tal. Pues, que teníamos las incandescentes, hasta día de hoy las LED, ¿no?, han ido evolucionando. Según las modas, pues, la incandescente, sabéis que tú, si acercas la mano y te quemas, es que eso es muy poco eficiente, ¿no? Pues, las incandescentes, las halógenas, que se consumen, con 50, 60 vatios. Luego salieron las de bajo consumo, que van con los tubos como fluorescentes, ¿no?, que consumían, pues, digamos, la mitad. O sea, te dan la misma luz, ¿no?, la misma luz, pero con menor potencia, o sea, eran más eficientes, ¿no? Y, al igual que, bueno, que los fluorescentes de toda la vida, ¿vale?, según la longitud, pues, tienen más potencia, menos, dan más luz, menos, bien, y luego a nivel de LED han salido, pues, ya de todos los tipos para sustituir todas las tipologías de lámparas que existen, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Sabemos que a nivel de, tenemos que fijarnos que la potencia a nivel de LED es mucho menor, con lo cual sabemos que el consumo energético es la potencia según el tiempo que esté funcionando, con lo cual consumimos mucha menos energía, ¿eh? Ahí, por ejemplo, un inciso, a nivel de comunidades, toda aquella luz que tengáis funcionando 24 horas tendría que ser LED ya desde hace años, ¿eh? Porque aunque cueste dinero, aunque ya están ahora más muy baratas, pero salen, se amortizan en nada, en un mes mismo, o sea, salen muy a cuenta en hacer este tipo de cambios, ¿no? Entonces, a nivel de iluminación he puesto esto, ¿no? Pues, todo lo que se pueda cambiar por LED sale a cuenta, ahora usaré un cálculo, luego a nivel de mantenimiento, pues, la verdad, dudo mucho que nadie se dedique a quitar el polvo, ¿no? A las luminarias, ¿no? A las pantallas, pero se acumula una barbaridad de polvo, entonces es interesante mantenerlo limpio, ¿eh? Ocurre luego también con los interruptores, que a veces no, ya están desgastados el interruptor, ya no digo la bombilla, el interruptor, y se queda ahí atascado, y puede dejar la luz encendida, pues, horas. Esto en las comunidades ocurre, entonces son cuestiones de tenerlo presente y revisarlo, ¿eh? Bueno, me lo paso un poco esto, así más propiamente, a nivel de hábitos, como siempre decimos, aprovechar luz natural, ¿no? Apagar luces que no sean necesarias, o sea, las luces de compañía no son bienvenidas aquí, ¿no? O sea, dejar la luz encendida a la cocina sin estar en la cocina, para mí a día de hoy no tiene ningún sentido. Sí que en su día, cuando teníamos fluorescentes, ¿verdad? Pues, y antiguos, pues sí que se decía, oye, déjalo, porque cuando tú encendías el fluorescente, en el arranque del fluorescente, que cuando parpadeaba, pues, tenía un pico de consumo. Eso es cierto, ¿no? Era cierto. Pero a día de hoy, ¿vale? Si tú estás ya más de dos minutos fuera de la cocina, apágalos. Si ya tienes LED, lo apagas y lo enciendes al instante, ¿vale? Más por aquí, iluminar zonas necesarias, ¿vale? En comunidades, por ejemplo, es práctico poner detectores de presencia, o que detecten cuando hay luz o no, ¿no? A nivel de si hay sol o no. Luego, sabéis en las comunidades también, que en el cuadro eléctrico de la comunidad, pues, seguramente tendréis ahí algún reloj para programar, ¿no? Las luces de cara a primeras horas de la mañana o de la noche o el tiempo del interruptor, ¿no? Pues, todo esto es interesante, muy importante tenerlo bien ajustado y a lo largo del año hay que irlo ajustando. O sea, siempre habrá alguien en la comunidad, ¿no? Que se preocupe de esto, pero por si acaso, mejor que lo intente revisar, ¿vale? José comenta, ¿dónde tratáis el tema contratos de gas natural y tarifas reguladas? ¿Vale? Esto tenemos previsto, pues, más adelante también hacer un taller de facturas de gas, ¿eh? Ya lo programaremos, ¿de acuerdo? ¿Qué más? Por aquí, Carmen Domínguez, usar LED, problemas ecológicos y de salud, convendría revisar. Estaría bien, ¿eh? Hablar toda la problemática esta. Más, a nivel de hábitos en iluminación, una buena programación en el hogar, pues, oye, la verdad es que hay mucha diferencia. Si tienes unos tonos claros en las paredes, refleja, ¿sabéis que el color claro, pues, o el blanco refleja mucho, ¿verdad? Pues, cuando más claro, pues, más refleja la luz y da más sensación, ¿no? Pues, de estar iluminada en la estancia. Si te pones una pared oscura, pues, tendrás ahí luces encendidas, vamos, casi todo el día. Entonces, hay mucha diferencia según el tono de las paredes y trechos. Yo se pongo una recogida de imágenes de cuando yo he ido sustituyendo algunas, he hecho conversión de fluorescentes, a tipo LED, ¿no? Pues, he tenido que abrir el, sacar el, digamos, la regleta del fluorescente, quitar una reactancia, un transformador. Aquí hay otra variante con luces, las encutradas halógenas. Todo lo que está en el falso, pues, tiene como un transformador, ¿no? Que también consume energía, ¿no? Entonces, cuando la sustituimos por LED, pues, tenemos que sustituir lo que es el, ¿no? Pues, la bombilla en sí y también el transformador, ¿no? Entonces, aquí pongo mano izquierda antes y a la derecha el después, aunque no se ve muy bien, pero ya veis que no hay la petaca del transformador. He cambiado la bombilla. Aquí hay otro tipo, ¿no? Los de ojos de buey que típicos en los baños, en las cocinas, pues, antes los ponían con fluorescentes de bajo consumo, pues, se pueden cambiar por LED, ¿no? Hay que eliminar todo este transformador que veis que cuelga del falso techo, ¿vale? Que todo eso consume tampoco. Entonces, cuando haces estos cambios, quizá esto también iría más en el capítulo de eficiencia, pero es importante, bueno, darte cuenta que todo va sumando y, y vas consiguiendo más ahorro. Aquí os he hecho un breve cálculo. En el caso de sustituir, pues, cuatro bombillas en casa de 60 vatios que funcionan dos horas al día, pues, consumirían ciento y pico kilovatios hora, ¿no? Si las sustituyo por cuatro bombillas LED de 10 vatios, pues, a lo largo del año la diferencia son 140 kilovatios hora, ¿no? O sea, que es un consumo considerable. Al inicio os proponía de conseguir ajustar, 200 kilovatios hora en hogares vulnerables. Pues, solo con bombillas ya casi lo tenemos. Es así de fácil. ¿Vale? En standby, lo mismo. Pues, ¿cómo podemos gestionar los standby, no? Los aparatos que tenemos ahí funcionando. Bueno, aparatos que están apagados, pero conectados a la corriente, ¿no? Entonces, tienen todo lo que tiene una placa electrónica, un transformador, están consumiendo un poquitín. Pues, ese poquitín todo el año, pues, quieras que no, pues, es un consumo que estamos, bueno, afectando al medio ambiente, pagando y regalando los euros, ¿no? Pues, oye, por poco que sea, pues, ¿qué cuesta poner una regleta? Pues, juntamos, ¿no? Pues, un ordenador, porque si la pantalla, ¿verdad? La torre, la impresora, estos tres elementos, pues, igual suman, pues, 15 vatios, ¿eh? Apagados. Entonces, les pones una regleta, cierras el interruptor, te vas a ahorrar esos 15 vatios. Entonces, yo aquí os he puesto con el ordenador, el ejemplo de apagándolo solo por la noche, ¿eh? Pues, conseguiría una hora de 40 y pocos kilovatios horas. Entre la iluminación y el ordenador, pues, ya casi son 200 kilovatios hora en un año. Es así. A nivel de euros, no es que sea mucho, ¿vale? Bueno, es que hace un 10% ya del consumo total de un hogar, como os mostraba al inicio, ¿eh? De la presentación. El wifi, lo mismo, el router, ¿es necesario encenderlo, tenerlo ahí funcionando las horas nocturnas? Pues, no. Pues, oye, pone una regleta o hazlo venir bien, que tengas a mano, encender o apagar. Marta, el router se desconfigura si apagar la regleta, por la noche. A ver, mi router, ¿no? El wifi, ¿qué ocurre? Lo apagas, ¿vale? Pues, no tienes internet en ese momento. Por la mañana lo enciendes y tienes que esperarte, ¿no? Unos minutos a que se encienda y todo vuelva a funcionar. Pero, vamos, no sé, comentad por aquí, ¿eh? Si alguien se le desconfigura. Sí que es verdad que hay quien tiene, claro, teléfono inalámbrico y luego se le desconfigura. Bueno, a ver si lo puedes tener reconectado por separado, ¿eh? Pero, ya te digo, el router en sí no se desconfigura. Ya no hay que ir introduciendo la contraseña cada vez, ¿vale? Me corrija si a alguien le ocurre, pero, vamos, yo no me he encontrado nunca con esta situación. Más, os he calculado un par de ejemplos. Standby gestionados con regletas. ¿Qué ocurre? Que a través del cuadro eléctrico, como sabéis, también podemos gestionar otros standbys. Para aquel que pueda, merece la pena sacarle provecho. Entonces, en el cuadro eléctrico, si tú tienes un interruptor concreto, una pía para la línea del horno y la vitrocerámica, pues, oye, por la noche apágala, ¿no? Pues, oye, te hago el cálculo porque la vitro tiene un standbys de unos 30, 40 vatios, dependerá de cada modelo, ¿no? Pues, oye, durante 8 horas a lo largo del año son 80 y pico kilovatios hora que también conseguirías ajustar. Lo mismo si tenemos una pilla concreta para el aire acondicionado o la bomba de calor. Aunque esté apagada con el mando, tú le aprietas el off, ¿no? Eso está conectado, tiene tensión y tiene, pues, ahí un pequeño consumo que viene a ser 15, 20 vatios, 10, dependerá de cada modelo, ¿vale? En mi caso, pues, los cálculos que os hago aquí son basados, ¿eh? En cálculos, o sea, en análisis que he hecho yo, ¿eh? Entonces, la bomba de calor, pues, tiene un stand-by de unos 15 vatios, una bomba de un split, una más grande será más, ¿vale? Pues, oye, solo que eso lo tengas apagado durante la noche, ¿vale? Pues, serían 40 y pico kilovatios horas más que vas a reducir. Ahora bien, ¿yo qué hago? La bomba de calor realmente la uso muy puntualmente en temporada de verano. Pues, los restos de meses, pues, lo tengo siempre bajado, o sea, que nunca tengo stand-by, excepto en verano, ya está. ¿Vale? Entonces, eso es que cuesta nada, es un clic, ¿eh? De hecho, hemos ido colgando, ¿no? En las últimas semanas unos vídeos, unos vídeos así de la escuela de energía, ¿no? Que hablaba precisamente de esto, ¿no? Cosas muy fáciles que puedes hacer. Claro, hay que verificar que en el cuadro eléctrico tengas esa línea específica, que no cierres ni el frigorífico, ni otro, ni las luces, ¿eh? Que no te quedes a escuras, ¿vale? Por aquí comentáis dónde se pueden ver las sesiones, ¿vale? En la web de la fundación de Natus, y luego os lo pongo más, ¿vale? Aquí os pongo una imagen del cuadro eléctrico, en su día que yo lo abrí para hacer unas comprobaciones, ¿no? Lo que es una auditoría energética, pero bueno, en definitiva veis que hay varias pías y cada pía, si ya tenéis escrito a qué se debe, ¿no? Pues que cuelga de esa línea, pues mejor y así lo tenéis identificado. Eso es lo ideal, identificar cada línea, ¿vale? Entonces, si puedes bajar de vitrocerámica, la pía del aire acondicionado, pues, este stand-by os vais a ahorrar. O sea, sobre todo para familias que lo tengan todo eléctrico, seguro que van a poder hacer gestión de este tipo. Bien. ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Y el famoso frigorífico? No, pues lo suyo, así en general, pues sería, oye, reducir el consumo energético regulando la temperatura. Bien. Podéis diferenciar entre verano, temperatura de invierno, perdón, y de verano. ¿Qué ocurre? También es verdad que cuando tú pones, marcas la temperatura, regular la temperatura en el frigorífico, ¿no? Estos días yo he estado poniendo una sonda dentro del frigorífico y la temperatura que me marcaba la sonda no era exactamente la que yo marcaba en la pantalla del frigorífico. Entonces, ahí hay que dar un poco de margen, ¿no? Pero lo que sí que es verdad es que es muy importante regular entre diferenciar verano e invierno, temporada de frío y calor. Es solo ese gesto de regular, pues entre el mínimo y el máximo, si no veis la temperatura o graduar un margen de 2 grados, ¿no? Pues al año pueden ser un ahorro entre 50 a 100 kilovatios hora. Y no lo digo porque sí, sino que está comprobado, ¿vale? Lo he comprobado. Bien. Aquí en el frigorífico antiguo que yo tenía, ¿cómo lo hacía? Pues regulaba entre el mínimo y el máximo. Bueno, entre el mínimo era el 1 y el máximo el 5, ¿no? Pues entre verano e invierno iba haciendo este ajuste. Calcule que el consumo va variando. Aquí, por ejemplo, os pongo un gráfico de cómo se va encendiendo y apagando el motor del frigorífico, ¿no? El compresor. Y claro, comprobé que cuando varía la temperatura, pues entre que se encendía y se apagaba, ¿no? El margen de tiempo que transcurría, pues era más amplio cuando la temperatura, pues no era tan, ¿no? No tenía que trabajar tanto, digamos, no forzaba tanto la máquina. Es así. Es lógico, ¿no? Entonces, así de hábitos y de cosas lógicas, pues lo que siempre decimos, oye, mantenerlo limpio, el frigorífico, separarlo unos centímetros de la pared, limpiar, pues eso, ¿no? Sacarlo de la pared y limpiar el radiador, que no se acumule polvo, porque eso calienta el radiador y hace que tenga que trabajar más. No puede disipar también el calor y tiene que trabajar más el, pues eso, el motor, ¿eh? ¿Qué más? Comprobar eso, ¿no? Que cierren bien las puertas, con las gomas. Ahí puedes poner como una hoja y ver si se cierra la puerta, ¿no? O sea, pones una, abres la puerta, pones una hoja de papel, cierras la puerta y ver si tiene dificultad o no de paso la hoja. ¿Veis? Si cuesta, pues es que cierra bien. Si veis que va muy, muy fácil, sales que las gomas ya están desgastadas, ¿no? Y se podría, pues, intentar, pues eso, sustituirlas, ¿no? Más, el tema de descongelar los alimentos, pues yo, por ejemplo, pues eso, ¿no? Pienso, oye, mañana, organizarse un poco. Mañana, ¿qué comemos? Pues saco ya del congelador, la noche anterior el producto, lo meto en la nevera y luego sí, por la mañana lo saco ya del frigorífico, lo dejo encima del mármol, ¿no? un tiempo. Lo mismo a la inversa, si he preparado una comida, está coliente y tengo que guardarla, pues esperarse, ¿no? Ahí, pues, se enfría un poco la temperatura, ¿vale? Abrir y cerrar las puertas lo mismo necesario, obviamente. Más, a nivel de lavadora, lavadora, pues sí que hice unos cálculos, diferenciando, pues, los programas de lavado, ¿no? Entonces, siempre decimos, oye, lavar a temperatura ambiente, o, bueno, agua templada, ¿no? según el agua en que te venga de red, eso es lo más barato, es obvio, sale, hay una diferencia abismal, ¿eh? Pero sí que es verdad que te diría, oye, si tienes que lavar a una temperatura, pues, lo primero, revísate el manual de instrucciones y verás una tabla con los consumos energéticos, ¿no? Entonces, hay mucha diferencia entre usar un programa de lavado ahorro, ¿no? Que son estos que duran mucho, o un programa corto, ¿eh? Que dura poco tiempo, obviamente no, y comparado con un programa estándar, un programa automático, ¿vale? Entonces, el programa automático, yo he ido haciendo pruebas y constato que, oye, puede haber una diferencia de medio kilovatio hora de consumo por cada lavado. Entonces, si dices, oye, pues, pongo tres lavadoras a la semana, todo el año, pues, hay una diferencia de ahorro entre usar un programa y el otro de unos 78 kilovatios hora, ¿eh? O sea, no se inventó. Lo que dice ahora Beatriz, ¿no? Que hay que lavar a 60 grados. Pues, si todas las lavadoras tenemos que poner a 60, estamos apañados, ¿no? Yo lo pondría, bueno, no soy el experto en este tema, pero sí que te diré, oye, vale, una ropa, lávala a 60 grados, pues, ponla sobre todo en horario valle, ¿no? Y luego la demás ropa que sepas que no está sucia directamente, pues, con un programa, bueno, estándar, ¿no? Que te lave a 30 grados o agua templada, ¿vale? Con la lavadora, entonces, ponía aquí la imagen del manual de instrucciones, ahí te ha reflejado el consumo en litros de agua y de kilovatios hora de energía según el modelo, bueno, según el modelo, ¿no? De lavadora, entonces es interesante eso, revisarlo, ¿eh? Cada lavadora es un mundo y según su eficiencia, pero ahí es donde tienes la clave. Los programas que más duran, pues, son los que consumen un poco menos, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, esto me lo voy a pasar porque estoy ya pasando el tiempo, ponía aquí un gráfico del ciclo de lavado, de la lavadora, ¿no? Al final, donde consume más energía la lavadora es al inicio, calentando el agua a través de la resistencia. Si tienes la suerte de tener un gaso doméstico, se dice, ¿no? Que es que una lavadora que admite ya agua precalentada, con caldera o con termo, pues, bueno, pues, otro sistema más eficiente, ¿no? Mejor, pues, evitar consumir con la resistencia. Eso podríamos hablarlo en otro webinar. Luego, a nivel de lavadoras, pues, lo lógico, aprovechar la capacidad máxima, y bueno, lo de siempre, lo que hemos ido comentando. A nivel de lavavajillas, es similar a la lavadora, ¿no? Entonces, los programas cortos y eco consumen menos que un programa automático. Eso es porque calientan el agua a menor temperatura o utilizan menos tiempo. Eso lo veréis en el programa de lavado. Y hay lo mismo, una diferencia, poniéndote lavados a la semana, pues, conseguiría unos 70 kilovatios hora de ahorro al año. Claro, el programa de eco igual dura casi 3 horas. Entonces, yo me organizo, ¿no? Y lo que ponía al inicio del webinar, oye, pues, lo enciendo por la noche, cuando me voy a dormir, en horario valle, y me da igual cuánto tiempo dure, ¿no? ¿Vale? Y lo mismo, revisar el manual de instrucciones, ¿vale? Os ponía aquí un gráfico de cuando consume más energía y menos dentro del ciclo de lavado, de lavavajillas. Bien, esto me lo paso. ¿Vale? Luego, a nivel de cocina, que siempre decimos lo típico, oye, aprovechar el calor residual. ¿Vale? O sea, la cocina aquí os pongo que el consumo en los hogares viene a ser de un 7%. O sea, respecto a la calefacción era un 40 y pico por 100. Pero, bueno, tiene su importancia el consumo energético en la cocina, ¿no? Entonces, poner la tapa en las ollas, aprovechar calor residual. Ahí sí que es verdad que hay que tener en cuenta, pues, ¿qué ocurre? Tú terminas de hervir, ¿no? De unas verduras, lo dejas ahí con el agua, ¿sabes? Que hierve a 100 grados y va pasando el tiempo, va perdiendo temperatura. Si lo dejas con la tapa, pues, se va a mantener, pues, en mi casa. Hice una prueba, ¿no? Y oye, durante media hora ha aguantado la temperatura hasta 65 grados. O sea, que eso puede aprovechar realmente dentro de ese margen, puede aprovechar ese calor residual. A partir del momento que el producto está por debajo de 65 grados, ya empieza ahí por seguridad alimentaria, pues, ya no es aconsejable dejarlo. Y entonces ahí hay que iría bien rebajar la temperatura, ¿no? Poniéndolo ahí que circule aire o de alguna manera, ¿vale? Y intentar guardar el producto lo antes posible, ¿vale? Aprovecharse el diámetro adecuado, ¿no? En la vitrocerámica, en el fuego a gas, en las llamas del gas no sobresalgan ahí del cazo, de la cazuela, ¿no? Hay otros sistemas aquí que decimos para aprovechar el vapor, ¿no? Cuando hervimos, por ejemplo, la cocción en torre, la olla a presión por descontado, bien. Todo esto va influyendo, influye mucho en el día a día y a lo largo del año se nota, pues, en el consumo energético. Bien. Un punto así que simplemente comentar, ¿no? Pues, que sí que es importante lo que es el mantenimiento, ¿ya? Alargamos la vida de los aparatos y también lo que es la, mantener lo que es el rendimiento de los aparatos. Entonces, en general es la limpieza, limpieza de filtros, ¿no? La presión del sistema de calefacción, la purgar radiadores, filtros, si hay aire acondicionado también, pues, limpiar los filtros, o sea, mantenimiento de limpieza, pero en lavadoras, lavavajillas, es muy importante, ¿eh? Ya sé que hace, da pereza, ¿verdad? Pero se nota también. La refrigeración, como es más puntual, que dependerá también de la zona, lo obvio aquí es graduar bien la temperatura, ¿eh? Pues, oye, 26 grados, sería, podría ser la temperatura de funcionamiento, ¿eh? Ya no me, porque si lo pones a 20, 21, vas a forzar la máquina, te vas a resfriar, y ahora con el coronavirus también tampoco es bueno, ¿verdad? O sea, es mejor que vaya funcionando poco a poco, que no se note una gran corriente de aire, ¿eh? ni grandes diferencias de temperaturas, ¿eh? Entonces, es mejor verlo en lo posible, pues, bajar persianas, o si tienes toldo, cortinas, ¿no? Que te dé el mínimo de radiación solar en las horas de máxima insolación, ¿vale? No abrir, pues, claro, en las horas de máxima insolación y más calor, pues, en las horas centrales del día no abrir ventanas, aunque quieras corriente de aire, entonces, usar ventiladores, si es posible, los de techo, lo que hacen, no es rebajar la temperatura, sino dar una sensación, ¿eh? De bajar la temperatura a 3 grados, una cosa así, entonces la corriente se te lleva al calor corporal, ¿eh? Y te, te, pues, te refresca, ese es como funciona, ¿no? Entonces, aquí he hecho una pequeña suma de algunos de los casos que he ido calculando, ¿no? Y mi propósito era para una familia vulnerable, pues, demostrar si era viable, pues, ajustar su consumo en 200 kilovatios hora a año, y así también compensar estos días que están consumiendo más, estamos consumiendo todos más, ¿no? Y yo, para mí, a mi entender, de sobras en general se puede conseguir, sumando varias, algunas de las, de los cálculos que he ido, puntualizando, ¿vale? Luego quedaría como otro capítulo aparte, que si queréis lo desarrollamos en otro webinar, que sería ya medidas de eficiencia, ¿no? Pues, a nivel de lo que hemos dicho de iluminación, pequeñas, pues, es invertir en pequeños materiales, o lo que siempre, ¿no? creamos lo que llamamos kits de eficiencia energética, ¿no? Pues, con un termómetro para saber a qué temperatura estamos en la estancia, es importante, ¿no? Pues, los faldones de las puertas, el reloj programador del termo eléctrico, una lámina de aislamiento para radiadores que están ahí en la pared, que dan en el exterior, es muy importante eso, se nota gran diferencia al instalarlo, O sea, medidas de muy, muy bajo coste, ¿eh? Que surgen un pequeño efecto, si igual no económico, porque ya es gente de familias que no pueden encender la calefacción, pues, al menos sí en el bienestar, en el confort, ganamos un poquitín en ese aspecto. Y luego ya otras medidas de más, un poco más de inversión, que pueden ser electrodomésticos más eficientes, de todo lo que sea la calificación, aislamiento y rehabilitación de edificios, ¿vale? Todo esto, energía renovable, todo esto si os interesa, cuando os mandemos el enlace de la encuesta, ¿no? Pues enviarnos vuestros comentarios, si alguien quiere que desarrollemos algún webinar más específico de estas cuestiones, ¿vale? Yo aquí para terminar sí que os ponía que, bueno, desde la Fundación Naturs y en su día se hizo lo que os comenté antes, valorar qué potencial de ahorro hay en los hogares, medios no vulnerables, y se contabilizaba en España, pues, una media de una cuarta parte, ¿no? Un 25% de nuestro consumo podemos ahorrar, cambiando electrodomésticos, con buenos hábitos, entonces, bueno, familias vulnerables no es bien bien así, ¿vale? Pero que sí que todos, y yo mismo, pues, me he aplicado en la medida del cuento. Sabes que desde la Fundación, ya termino, ¿vale? Desde la Fundación se han ido desarrollando un programa de rehabilitación energética, con medidas de bajo coste y de rehabilitación, ¿no? Y han ido haciendo a lo largo del último año, pues, varias acciones, que se han focalizado, pues, bueno, cosas básicas, ¿no? Como sean, pues, iluminación, sistemas de la calefacción, ¿vale? Instalación eléctrica, o sea, todo esto al final repercuta, sino a veces siempre en tema de consumo energético, en mejorar el bienestar y el confort en el hogar, que es importante. Ahora sí, ya para terminar, os pongo si alguien tiene más interés, claro, hay muchos manuales, hay muchos institutos y agencias de energía en las comunidades autónomas, a nivel nacional, hay lo que llamamos el IDAE, que tiene sus guías de buenos hábitos, de energías renovables, etcétera, bien, tiene interés, lo busca en Google IDAE, que vais a parar su portal. A nivel de comunidades, pues, en Cataluña, para quien no lo conozca, ¿eh? Tenemos el ICAEN. En Valencia, en Comunidad Valenciana, pues, está el IBACE. En Galicia, pues, está INEGA. En Andalucía, pues, está la gente andaluza. No sé, seguro que hay más. Me gustaría, si alguien conoce y me lo quiere hacer llegar, pues, sería interesante. Todos ellos, pues, claro, hacen estudios también más de vuestra zona, ¿no? Que igual os puede... venir bien, tener información, pues, de cómo, bueno, pues, qué medidas pueden servir en casos más concretos. Yo, bueno, agradeceros vosotros, pues, la atención. Y, ¿no? Gracias.